Buenos días, seguimos en esta breve introducción acerca de Israel. Y habíamos estado hablando acerca de los últimos versículos que dicen, si las primisas son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica, sabía del olivo, no te jactes, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, recuerda que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Versículo 19, tal vez dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. Así que no te jactes, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿Con quién está hablando ahí? Bueno, está hablando de Israel. Israel en primer lugar, que Israel fue endurecido, según lo que acabamos de leer, Israel fue endurecido para que Dios tuviese misericordia de todos. Por eso la misma Biblia dice, porque Dios endureció a todos para tener misericordia de todos. Y ahorita ha acontecido endurecimiento en parte a Israel. ¿Con qué propósito? Aquí lo habla el versículo 11. ¿Será que los israelitas al tropezar cayeron definitivamente? De ninguna manera. Al contrario, debido a su transgresión, vino la salvación a los gentiles. Por eso la misma Biblia dice, que no te jactes. Hay un montón de gente ahora jactándose, diciendo que son superiores a Israel. ¡Qué estupidez! Jactándose, diciendo que ellos son mejores que Israel. Que ellos son mejores porque ahora ya son Israel espiritual. Que ahora el Israel en cuanto a la carne ya no sirve. No, señores, no te jactes si no temes, dice la Escritura. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Si te sigues jactando, si sigues de creído, de orgulloso. Que ahora solo porque tú gozas de los beneficios, de la salvación y de la fe. Sí, porque nosotros estamos en pie ahora por fe. Y ellos, por causa de su incredulidad, fueron rechazados. Vamos a seguir leyendo. Mira pues, versículo 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron. Pero la bondad para contigo. Vamos a leer, a oír un poco, a hacer esta música de Jonathan Cetel. Siento que te encuentras aquí. De pronto, de pronto, estoy llorando. Porque yo siento todo el sufrimiento. Estoy llorando a través de ti. Porque yo, porque yo, porque yo, porque yo, porque yo. Siento todo el sufrimiento. Estoy viendo. Estoy viendo. Aleluya. A través de ti. Si tú pudieras saber cuánto te ama. Aleluya. Aleluya. El Señor vino por Israel y dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más, a todos los que le recibieron, les ha dado la potestad de ser llamados y ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de carne y ni de sangre, dice la palabra. Los cuales no son engendrados por voluntad de sangre y seguimos leyendo. Vamos a recordar, mira pues, la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás eliminado y aún ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados nuevamente, pues poderoso es Dios, dice la Biblia, para volverlos a injertar. ¿Por qué? Porque por medio de la fe nosotros fuimos injertados en la rica sabia del olivo, pero la palabra dice no te jactes, no te creas superior a Israel, pero hay un montón ahora que se creen superiores a Israel, Israel ya no sirve, Israel es basura ahora. No, no te jactes, porque poderoso es Dios para volverlos a injertar, dice la Biblia. Y la Biblia dice que todo Israel será salvo, pero volvamos a los orígenes. ¿Cuál es el meollo del asunto? El meollo del asunto es que Dios sujetó a todos en desobediencia para tener de todos misericordia. Y ahora ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que entre toda la plenitud de los gentiles, dice la palabra. Sigamos leyendo. Y aún ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios, para volverlos a injertar. Si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, oye, y contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más? Estos, ¿a quién se refiere? A Israel, a todos los israelitas, que son las ramas naturales, la mera, mera cepa, ellos son, serán injertados en su propio olivo. Pero, vamos a ir terminando con esto. La restauración de Israel, señores, para que les quede claro, que nos quede claro a todos. Versículo 25 del capítulo 11. No quiero, hermanos, que ignoreis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así como entró usted, así como entré yo, así van a entrar todos. Y ahorita Israel está endurecido por eso. Pero va a llegar un día que Israel va a dejar de ser endurecido. Y ese día, la plenitud de los gentiles ya no entra. Luego, todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el Libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. ¿Por causa de quién? De nosotros los gentiles. Pero, en cuanto a la elección, son amados por causa de sus padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Como también vosotros erais en otro tiempo desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también ahora, estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. ¡Excelente palabra! Vamos a recopitular todo. ¿Por qué no tenemos que ser arrogantes para con Israel? No tenemos que ser arrogantes para con Israel. Porque nosotros somos el olivo silvestre, que fue injertado en la rica savia del olivo, por la fe que tuvimos y que tenemos en el Señor Jesucristo. Ellos fueron como ramas naturales, quitadas del olivo, por su incredulidad. ¿Cuál ha sido el meollo de todo este asunto? ¿Por qué Dios hace eso? ¿Dios permite eso? Para que toda la plenitud de los gentiles entre. Mientras Israel esté endurecido en parte, toda la plenitud de los gentiles va a entrar. Por eso la misma palabra dice, no te jactes contra las ramas naturales. No te jactes, iglesia, contra las ramas naturales. De ellos viene todo, la promulgación de la ley, el culto, las primicias. De ellos viene todo, las promesas. Todo viene de Israel. Entonces, ¿por qué ahora la iglesia se jacta en contra de Israel? El resultado de ese endurecimiento, si ustedes se fijan, es para que usted y yo ahora gocemos de esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. Porque la transgresión de Israel, dice la Biblia, si su exclusión fue en gloria, ¿cuánto más va a ser su restitución? Todo es con un propósito. No lo olvidemos. En esta breve introducción acerca de Israel, hemos hablado conforme al capítulo 11 del libro de Romanos, que ustedes lo pueden escudriñar. Todo el capítulo 11, ahí está. Todo el capítulo 11 se los receto para que ustedes puedan experimentar lo que es la palabra de Dios, la esencia, la vitamina, el poder de la palabra de Dios. Para que se nos abran los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender lo que representa a Israel y lo que sigue representando. Y todo Israel será salvo. Y tener en cuenta algo, que el endurecimiento de Israel es y será hasta que toda la plenitud de los gentiles entre. Así que gentiles, a confiar en el Señor, a volcarnos al Señor en su confianza. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, sea bendecido en el nombre de Jesús. Terminamos con el canto de Jonatán Cetel. Bendecidos por Cristo Jesús. Cuánto tiempo más Señor para verte Siento que Tú estás aquí Te encuentras aquí De pronto Estoy llorando Porque yo Siento Todo el sufrimiento Estoy llorando Estoy llorando A través De ti Estoy llorando Estoy llorando Siento que Te encuentras aquí Dios le bendiga Amén De pronto Y amén Estoy llorando Aleluya